Un extraño caso de asesinato ocurrió el pasado jueves, 21 de diciembre, en zona rural del municipio de La Unión. Sobre este caso se refirió el comandante del Distrito de la Policía de Sonzón, Capitán Camilo Andrés Suaz Osorio. Se presentó un homicidio de una persona de la tercera edad, una señora de 76 años. También resultan lesionados un señor de 87 años y una señora de 80 años por una persona que realmente no se sorprende uno del estado de esta persona para poder cometer semejante delito. La señora de 76 años ingresa a una residencia en horas de la madrugada con un martillo y golpea, sin mediar palabra, a la señora de 76 años, ocasionándole la muerte en el lugar de los hechos. Y las otras dos personas de la tercera edad las deja también heridas y son remitidas al Hospital San Roque, el municipio de La Unión. En la reacción policial se logra dar captura a dos personas, un autor intelectual y otro autor material. Son puestos a disposición de autoridad competente. En la reacción de los uniformados de La Unión, una de estas personas portaba un machete y un martillo al hacerle los saltos de rigor para ser capturado por parte de la Policía Nacional. Esta persona de manera agresiva se le abalanza a los policías con el machete e intentar lesionarlos, razón por la cual toca accionar imperiosamente las armas de fuego, pero igual es capturado y puesto a disposición y se encuentra en un centro asistencial recuperándose las heridas. Inicialmente no puedo determinar el estado de esta persona si se encontraba drogada, embriagada. Lo que sí puede analizar uno es que al parecer esto es como un tema de brujería, por llamarlo de alguna manera, o estas personas que a través de esa magia negra hacen estas actividades porque lo que pudimos indagar es que esta persona es coaccionada por la otra persona diciéndole que tenía que ir a asesinar a estas personas que porque eran el diablo. Entonces él ingresa a esa residencia diciendo que las personas de la tercera edad eran el diablo y que por eso tenía que asesinarlos e inclusive a la hora de ser capturado dentro del bolso que portaba esta persona se le encuentra una biblia. El capitán Suaza también se refirió a los demás casos atendidos durante la última semana en el Distrito de Policía número 13. La captura acá en el municipio de Sonsón de una persona por orden judicial, el delito de concierto para delinquir, al parecer hacía parte o era integrante del clan del Magdalena Medio, fue capturado acá en el municipio de Sonsón al solicitarle antecedentes mediante la herramienta tecnológica PDA, solicitado por un juzgado de Bogotá y otro por el juzgado de Medellín, por concierto para delinquir de ambos juzgados, es puesto a disposición de autoridad competente. De igual manera en el municipio de Nariño se captura un menor de edad, o es aprendido un menor de edad, que portaba sustancias alucinógenas, marihuana, aproximadamente 70 gramos, es puesto a disposición de autoridad competente. También en el municipio de Nariño se logra la incautación de 5.000 papeletas y 480 voladores que iban a ser puestos en venta en el municipio de Nariño. En el municipio de Argelia se logra la incautación de aproximadamente 18 voladores. El comandante de distrito reitera el llamado a la ciudadanía a la tolerancia y a la autorregulación durante las fiestas de Navidad y de fin de año. Nariño Nariño